Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo, aleluya, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora Alí e Isidra. Sí, señores, Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra, en esta dimensión, para escuchar y actuar, para tener la experiencia del Señor aquí, en este momento, en esta dimensión. El tiempo y el espacio. Uy, Dios mío, Señor Jesús, cuántas cosas tenemos que percibir y buscar el rescate de la dignidad, la dimensión trinitaria que Dios quiere manifestarse en esa dimensión trinitaria. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Necesitamos mucho, mucho estar en oración para poder entender y comprender. Vienen tiempos muy especiales del Señor. El Señor quiere protagonismo tuyo. Sí, tú que estás escuchando. Sí, sí, usted es el pecador, la pecadora, este pecador que está hablando aquí. Y todos en esa dimensión de poder borrón y cuenta nueva, Señor. Bendito sea Dios, que el Señor quiere hacer cosas grandes, extraordinarias. Y nos ha ilustrado y nos sigue ilustrando a través del hijo pródigo, que era un... Bueno, pues, imagínese. Al fin entendió con lágrimas, con llanto, con mucha hambre. Pudo entender cuántos trabajadores en mi casa comen bien. Y yo aquí me muero de hambre. Volveré a la casa del Señor. Oiga, volveré a la casa del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Volveré a la casa del Señor y le diré... Bueno, le confesaré toda mi maldad. Pero el Señor, no, hombre. Con besos y abrazos y saludos muy especiales. No lo dejó ni que hablara, sino que lo cubrió de besos. Eso es lo que quiere el Señor contigo. Y una dimensión trinitaria. Que tú puedas entender que el Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Y eso es lo que queremos en este momento. Por eso le damos gracias a Dios. Bueno, pase adelante, Escarla Isidra, allá en Brasil. ¿Está ahí por ahí? Buenos días. Bendición, Padrecito. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Natividad? A través de este programa de Fiesta en el Cielo. Feliz y bendecido inicio de semana para todos. ¿Desde dónde está usted? Cuéntenos, porque necesitamos que la gente que está, los que están sintonizando en este momento a Radio Natividad puedan saber que está hablando Isidra, pero ese es Carle Isidra, ¿no? Así es. ¿Y de dónde? Nos estamos conectando desde Sao Paulo, Brasil. Un saludo para todos. Sao Paulo. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Bueno, cuántas veces, Dios mío, cuántos recuerdos de la familia de Portugal, cuántos amigos conocimos nosotros en Caracas en esa experiencia de hace mucho tiempo. Y cómo, bueno, no se nos ocurrió aprender el portugués, porque nos llevaba la atención esa experiencia grande de esos hombres que venían a trabajar aquí con tanta dedicación. Y bueno, bendito sea el Señor que ahora podemos escuchar a mi hija hablando portugués. Pues, a ver, desde aquí, sí, aquí aprendiendo todo lo que nos ha tocado aprender para podernos comunicar por acá. Bueno, mire, mi amor, te estoy viendo muy linda, te estoy viendo muy linda, tú eres muy linda. Gracias, gracias. Además, muy linda porque estás en oración, muy linda porque tienes un esposo que es muy juicioso y de oración. Y cómo se aprende a orar, pues, cuando tenemos, estamos cerquita de la muerte, es cuando nosotros empezamos a entender y a comprender muchas cosas que no habíamos entendido, no habíamos entendido. Por eso, le doy gracias a Dios por Scarlett y Víctor, porque con mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha preocupación pudieron ver la gloria de Dios. Y estamos viendo la gloria de Dios y nosotros nos alegramos de poder decir que unos resucitados están aquí en, aquí mismo, en, ¿cómo se llama? En Brasil, Brasil. Amén, así es, para la gloria de Dios. Y que lo que usted decía, ¿no? Aprender a orar y específicamente ese es el tema que vamos a tratar hoy, continuando con las enseñanzas de las armas del creyente. Ajá. La oración. La oración. No sé si tenemos que irnos, no sé si tenemos que irnos ya a una pausa. A ver, ¿cómo es que usted manda la pauta también? Pase adelante. Nos vamos entonces a una pausa, vamos a escuchar algo de música que nos tiene por ahí Abraham. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Vive el tiempo de Adviento en compañía de Radio Natividad. Viene un tiempo muy especial, dice la primera lectura de Jeremías, el capítulo 23. Vienen tiempos muy especiales. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo. ¿Será qué? Un rey justo. Prudente y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. Y continúa diciendo, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Cualquier parecido es pura coincidencia. Cualquier parecido de toda la gente que se ha ido. Entonces aquí hay una promesa del Jeremías, del profeta Jeremías. Bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Por eso ya se trajo a Escarle, a María Alejandra. Y entonces estamos esperando que ustedes también regresen. ¿Ah? ¿Cómo se refiere? Así es. Entonces, ¿cómo le parece? Isidra. Así es. Escarle, Isidra. Estamos hablando con Escarle, Isidra en Brasil. En el cielo no podemos comunicarnos, pero sí con oración, mucha oración podemos comunicarnos y saber que el Señor quiere que nadie se pierda, que todos vayan al cielo y que los malos vayan al cielo también porque los malos los vuelve buenos. Dios quiere que se dejen besar, que se dejen querer, déjense querer. A ver, a ver, hijo que tiene dificultades con ese recuerdo doloroso o hija que tiene esa situación que no puedes olvidar. Acuérdese que usted puede ser de los que Dios quiere besar y hacer entender. Escarle, ¿qué cree usted con respecto a eso? Que el Señor quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento, o sea, que todos nos acerquemos a Él porque su amor es infinito, su amor es inmenso. Y por eso Él se ha dado a conocer para todos, no solamente para el pueblo elegido de Dios, sino todos somos parte de ese pueblo de Dios que Él quiere que lo conozcamos. Y a través de este tiempo de preparación es eso, que nos acerquemos y le pidamos al Señor que nazca en nuestros corazones para que podamos tener esa paz, esa plenitud, esa alegría de vivir como hijos de Dios. Estaba mencionando la importancia de la oración. Sí, entonces, la importancia de la oración, un arma del creyente. Es muy importante que nosotros aprendamos a orar para nosotros empezar a crecer, a dar esos pasos en la fe, para que podamos tener esa relación con Dios. Él quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él. Y eso es, eso lo vamos aprendiendo poco a poco, o sea, vamos dando esos primeros pasos de la oración. Vamos a ver el texto de Mateo en el capítulo 6, en el versículo del 5 al 14. Mateo, déjeme anotarlo porque a mí me olvida después. Mateo 6, en el versículo 5, aparece un subtítulo sobre la oración, del versículo 5 al 14. Voy a leerlo. Ah, 5 al 14, léalo, vaya, mientras que yo lo busco. Ajá. Léalo, mi amor. Ok, voy a leerlo así, pausado. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Vamos a estar trabajando con este texto, aprendiendo acerca de lo que significa la oración. La oración como arma poderosa para nosotros crecer, para nosotros vencer toda dificultad. La oración es un arma poderosa en la que nosotros no necesitamos tener muchos estudios, muchas cosas. A veces pensamos que para nosotros orar necesitamos aprender muchas cosas. El Señor ama los sencillos. El Señor quiere que nosotros aprendamos a través de la oración sencilla, la oración frente al Santísimo. Así no sepamos qué decirle, pero el hecho de sentarnos frente al Santísimo, con reverencia, sentarnos ahí y estar en silencio ahí frente a Él. Y controlando su mente, porque si estás ahí, pero con la mente sucia. Uy, Dios mío, ¿por qué tenemos esa situación, esa lucha con la mente? Necesitamos llegar a tener una experiencia buena. Pero mire, voy a repetirlo porque es que esto es muy importante. Esto lo decimos aquí cada vez, pero ahorita en boca suya me encanta. ¿Cómo es que tenemos que hacer? Vuelvo a repetir, mi amor, porque Mateo 6, 5 al 14. Ajá, sí, Mateo 6, dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto. A ver, despacito. Cierra la puerta. Ora, entra en tu cuarto. Cierra la puerta quiere decir... Cierra la puerta. Deja el celular afuera. Y ora tu padre. A ver, a ver. En secreto. Déjeme traducirle, porque a lo mejor en portugués no se puede traducir, pero sí en castellano. Mire, deja el celular afuera. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Eso quiere decir cierra la puerta. Deja el celular afuera. ¿Qué más? Dice, y ora a tu padre en secreto. O sea, que tenemos que ir adentro de nuestro corazón. Entrar en silencio en nuestro corazón, en lo secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y por eso necesitamos aprender a hacer silencio, porque nosotros muchas veces podemos estar callados, pero nuestra mente está volando por todas partes. Con un ruido espantoso. Ajá. Sí, necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia, ¿sí? Porque eso es por gracia de Dios que nosotros podamos interiorizar. Dígame. Cubro. Mire, no tiene que orar, Señor, venga y me cubre con tu sangre. No. No, usted toma autoridad y dice, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente. Me cubro. Toma autoridad como hijo de Dios. Así es. Como hija de Dios. Tome autoridad como hija de Dios. Y entonces, proclame. Sí. Con los labios se proclama para salvación. Con el corazón se cree para justificación. Entonces, si usted proclama, me cubro con la sangre de Cristo Jesús, yo le aseguro que va a tener, de repetirlo varias veces, va a tener un silencio en su mente. Y estén atentos, porque puede pasar algo muy bello. ¿Sabe cuánto tiempo duró Moisés para escuchar a Dios? ¿Cuánto? A ver, dígame, ¿cuánto? 40 años. ¿Y dónde? ¿Qué escenario? En el desierto. En el desierto. Cuidando ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Cuidando ovejas. El pastor tiene la oportunidad de escuchar a Dios, porque en una cosa de esas, pastoreando ovejas, ¿cuánto silencio hay? ¡Uy, Dios mío! Y para llegar nosotros a eso, tenemos que... Ay, pero perdóneme, un momentico, que es que me emociona mucho cuando uno descubre cosas para nosotros entender que si no hace silencio, no sirve. Mire, 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 otra, otra, otra mujer que duró, ¿usted sabe? Otra mujer que duró, mire, mire, sí, escale. Otra mujer que duró en silencio, ay, 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 aquí la tengo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Ay, Dios mío, Señor, se me perdió la, 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 quiero que compartilo con ustedes porque es que me llamó la atención del silencio. El silencio, eh, Espíritu Santo, ay, no, 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 eso está en dónde, en Lucas, para ayudarlo. En Lucas, en Lucas, eh, en Lucas. También, mire, Lucas 2, el versículo 36, para que ustedes sepan, cuánto tiempo, a ver, María Alejandra, escale, 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 aquí está, dice, cuánto tiempo duró, cuánto tiempo duró Moisés, a ver, mamita, cuánto tiempo duró Moisés para escuchar a Dios. Cuarenta años. Cuarenta años. Cuarenta años. Para escuchar a Dios, eh, cuidando ovejas que no eran de él. Bueno, y cuánto tiempo duró esta señora, eh, Lucas, eh, dos, versículo 36. Ajá, lo conseguí aquí. Ajá, ¿qué dice? Dice, también estaba allí una profetisa llamada Ana. Profetisa llamada Ana. Hija de... También estaba allí una profetisa llamada Ana. Ajá. Hija, hija de Penuel, de la tribu de Hacer. Era ya muy anciana. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya ochenta y cuatro años que se había quedado viuda. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ochenta y cuatro años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo. Salía del templo. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche con ayunos y oraciones. Entonces, claro, imagínese cuántos años duró esa mujer en oración, en silencio, para llegar a escuchar a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que pudo ver sus ojos, pudieron ver a Dios. Mire, oiga, pudieron ver a Dios. Pudieron ver a Dios. ¿Por qué? Porque Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. A todos los que esperaban. ¿A quién les estaba hablando? A todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y pudo dar gracias a Dios porque sus ojos habían visto el rostro de Dios. ¿Cómo así? Si el rostro de Dios no se puede ver. Sí, señor, porque el que ve al niño Jesús ve la presencia del Dios poderoso, el Padre de la gloria, que quiere realmente, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿vió la cara de Dios o no la vio? ¿Cuánto tuvo que esperar para ver esa experiencia? ¿Cuánto? 84 años. Oye, ahora están escuchando y usted entra y se hace la cruz y sale corriendo y ya quiere predicar. Uy, Dios mío, Señor Jesús. ¿Cómo le parece? Es así. Es verdad, es verdad. ¿A cómo le quedan los giros? Altos. Es así. Bueno. Porque nosotros necesitamos meternos dentro de la presencia de Dios en la oración. O sea, nosotros muchas veces, como compartíamos ayer, nos quedamos como el niño que está aprendiendo a nadar. Nos quedamos chapaloteando ahí en la orilla y el Señor quiere que nos metamos mar adentro para Él mostrar su gloria para cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, la oración, buscar la eucaristía, buscar ir a la fuente que es Dios mismo. Entonces, Él se va a revelar a nosotros y Él va a abrir nuestros ojos espirituales y nos va a mostrar esa revelación que Él quiere para cada uno de nosotros. Y que podamos tener. Cuando estás hablando así tan bello, me acuerdo de mi mamá que pasaba. Mi mamá, para que nosotros estemos hablando con esta fuerza, la generación siguiente, como son ustedes. Entonces, mi mamá pasaba en el Santísimo, en la iglesia Coromoto, mi mamá pasaba en oración y ayuno, estaba las 40 horas. Y esa manifestación la estamos viendo ahora nosotros de generación en generación. Por eso estoy viendo una preciosa nieta de mi mamá, que se llama Scarlett Isidra, que está hablando tan bello y que puede hablar precisamente porque la bendición viene para la generación siguiente. Cuando tú comiences a tener esa oración, usted va a conseguir la bendición de generación en generación. Ahora. A ver, ¿qué le parece? Amén. Así es. Y recuerdo eso, que ella, para ella era una gran fiesta, las 40 horas, buscar al Señor en la Eucaristía. El primer viernes no se lo perdía ella, se levantaba, se bañaba, se arreglaba, o sea, era para ella una gran fiesta. Y se iba todo el día a estar en oración y ayuno delante de la presencia del Señor. Y para nosotros era un gran testimonio porque para ella era lo principal la oración. Y sé que en las madrugadas también ella le gustaba orar porque era cuando estaba todo en silencio. Entonces ella se levantaba a orar y se ponía en oración. A esa hora ella se ponía en oración. A veces me quedaba con ella y recuerdo que me gustaba eso. Se levantaba ella en oración. Pero no lo estamos diciendo para presumir, lo estamos diciendo para que ustedes vean que se puede conseguir la bendición de generación en generación si nosotros comenzamos a tener más tiempo para Dios, más tiempo para Dios, por el amor de Dios. Estamos tratando no porque somos buenos, somos muy malos. Y yo ahora cuando yo comienzo a darme cuenta, ¿por qué yo no escuché a Dios cuando yo llegué a San Cristóbal? En vez de llegar a hacer negocios, hubiera llegado a ser instrumento de bendición. ¿Por qué perdí tanto tiempo y por qué se tuvo que ir mi esposa de esta dimensión para que yo pudiera entender cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, Scarley Isidro? Escucha Israel. ¿Cómo, cómo? Escucha Israel. No, no. Escucha Israel. Amarás a tu Dios. No, 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 no. Escucha, Scarley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Así es. Así que vámonos a una pausa y volvemos nuevamente porque esto se pone muy bien, dijo el padre Luis Piña, que escribe aquí en el pan de la palabra. Y el plan de salvación de Dios se manifiesta en su dimensión trinitaria. Vamos entonces a una pausa y volvemos. El Señor nos bendiga y nos dé su gracia para que juntos preparemos una santa y feliz Navidad y así vivamos con mucha fe la alegría del nacimiento de Jesús. Natividad en tiempo de Adviento. Cuando dejamos a la loca de la casa que coja, que coja cancha, vamos así, así como los deportistas, saludamos a Jesús María y a toda esa gente del Señor que están en los deportes. Y al esposo de María Alejandra. Bueno, entonces, Kevin, cuando dejamos que la mente coja cancha, está escuchando, Scarley, el problema de San José. Entonces, se le puso la mente, se le llenó de problemas y puso, decía que iba a irse del plan de Dios porque, no hombre, dígame eso, quién entiende esas cosas. La mente, la mente, la mente, la mente, la mente. Tenga cuidado con la mente porque te puede mandar para el chiquero. Está escuchando, mis queridos hermanos, al chiquero. O como el perro, ¿qué hace el perro después que vomita? Dígame, ¿qué hace el perro después que vomita, Scarley? Usted, déjalo usted, se vuelve a comer, vuelve al vomito. Bueno, el perro después que vomita, coge y da una vuelta y da una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y viene y se come. Ay, papá. Se come el vómito. Esa es la mente, por favor. Dígame eso. Bueno, poner en evidencia a la Virgen María porque no podía entender San José, que siendo San José de la descendencia, no hombre, la descendencia tiene un creencial muy grande y lo llaman hijo de David. Y entonces quería ponerla en evidencia a la Virgen y pensó dejarla en secreto. Eso sí, un caballero sí, caballero, no le iba a hacer un escándalo a la niña de 14 años, pero la iba a dejar en secreto. Esa es la mente. Sí. Entonces usted, a ver, la oración, ¿qué hace? Vuelvame a seguir hablando. Ajá. Dice, nosotros, por eso mismo, nosotros necesitamos entrar en esa oración. Como dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta, o sea, cerra la puerta a todos esos pensamientos que nos alejan de Dios, que nos impide recibir la gracia de Dios, que nos impide conocer la palabra de Dios y crecer en la fe. Por eso una oración tan sencilla como lo es el rosario nos ayuda a centrarnos, nos ayuda a que nuestro pensamiento esté centrado durante esos 15 minutos de oración. Nosotros, cuando estamos haciendo el rosario, es una oración tan sencilla, pero nos centra en aprender cómo debemos orar. Nosotros vamos contemplando los diferentes misterios, que es la palabra de Dios también, los diferentes momentos importantes de Jesús aquí en la tierra. Y nosotros aprendemos lo que la palabra de Dios nos dice a través del rosario, o sea, que es una oración muy completa. El Señor escucha la oración de los sencillos en un momento que nosotros estamos en una situación difícil. Por ejemplo, si tenemos algún problema o una situación de angustia, entrar a nuestro cuarto, ponernos de rodillas y hacer un Padre nuestro, pero pensando lo que estamos diciendo con total reverencia delante de Dios. Dios escucha la oración de los sencillos. Dios escucha la oración de los sencillos. Y ahí es donde el Señor nos da esa gracia, nos nos respalda con la oración. Nos ponemos de rodillas pensando en ese en ese Padre nuestro que está en los cielos, o sea, sabiendo que Él es el que nos escucha y el que está cerca de nosotros. Dios está a la distancia de una oración. Y qué es orar? Orar es hablar con Dios, o sea, como nuestro padre, como nuestro amigo, como nuestro hermano. O sea, el Señor es el que quiere acercarse a nosotros. Y él se manifiesta a través de la oración. Él no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. La oración dice que es la fortaleza del hombre y es la debilidad de Dios. La oración es la fortaleza del hombre y es la debilidad de Dios. Él se hace uno con nosotros cuando entramos en oración. Es hablar con Dios con toda confianza, siendo muy sinceros y derramando nuestro corazón, nuestra alma delante de la presencia de Dios. Por eso es que por eso es que el Señor tiene tanta, tanta bondad con el hombre que fíjate tú a José lo llama a José, a San José lo llama José, hijo de David. Sí, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, tu esposa, como la llamó tu esposa, porque ella concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y te lo pondrás en nombre de Jesús. Y tú le pondrás el nombre de Jesús, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará, ¿qué? A su pueblo de sus pecados. No importa lo que usted haya hecho, no importa el antecedente que tenga, no importa. No le van a mirar los antecedentes, le van a mirar la misericordia de Dios. Y qué fue lo que consiguió Jesús, José, poder nuevamente entrar en la dimensión de los santos y entender que tenía que recibir esa niña linda embarazada porque era, precisamente tenía ya una renovación de su mente. San José tuvo una renovación de su mente y pudo entender cuando Jesús, cuando el Dios le habla. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uy, Dios mío, Señor Jesús, ¿cuánto tenemos que hacer? Scarle, siga hablando, que me encanta oírte y verte, está linda y preciosa. Gracias. Entonces dice, en la oración debemos derramar nuestra alma exponiendo todo lo que estamos sintiendo en nuestro interior, entregar a aquello, a Dios, aquello que nos aflige, todas nuestras preocupaciones y ansiedades. Todas nuestras preocupaciones y ansiedades. Ajá, creyendo que él está siempre de oídos abiertos para oírnos. Para oírnos. Creyendo que él está siempre con sus oídos abiertos para oírnos. Muchas veces nos pasa que cuando nos acostamos, se nos vienen pensamientos y empezamos a resolver cosas y a preocuparnos y la angustia y una cosa y otra y se nos va el sueño. Entonces, en ese momento, nosotros lo que tenemos que hacer o cuando se nos va el sueño, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en oración. Así como dice el texto, cierra la puerta. O sea, de repente ahí mismo donde estamos, ponernos en oración, repetir un salmo, hacer la oración del Padre nuestro. Porque si nosotros dejamos que nuestros pensamientos nos inunden, nos llenamos de angustia y se nos va el sueño. Y en el salmo dice, yo me acuesto y al momento yo me duermo. Esa es la promesa que el Señor nos da cuando nosotros necesitamos descansar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en oración, entregar. El Señor quiere que nosotros le entregamos nuestras cargas a Él. Y Él es el que se va a encargar de nuestras cosas. Entonces, en ese momento tenemos que confiar en el Señor y empezar a, si no sabemos un salmo, empezar a repetirlo, repetirlo, repetirlo. O un versículo, o un Ave María, o un Padre nuestro. Pero pensando en lo que estamos diciendo. Y al momento el Señor nos va a dar paz. Porque la confianza está puesta en Dios. Él es el que va a actuar en nuestras vidas y el que nos va a dar la solución. Pero necesitamos descansar y confiar en Él. Esa es la promesa que el Señor nos da. Entonces, nosotros tenemos que confiar. El Señor nos dice, vengan a mí los que estén cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, necesitamos. Esa es la oración. Es la comunicación. Todo el tiempo que nosotros, mientras estamos, cuando vamos caminando, cuando estamos trabajando, en un momento dado, tener ese momento de oración, de pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría en este trabajo que estoy haciendo, para que yo lo haga lo mejor que pueda, para que yo sea testimonio para otro, para que yo pueda dar tu mensaje para otro. Entonces, si nosotros todo lo que hacemos lo ponemos en manos de Dios, el Señor va a hacer. Pon tu confianza en el Señor y Él hará. Si usted... Entonces, es eso. Dígame. Si usted no duerme, le pueden decir, le pueden llamar con mucha confianza. Buenos días, señor Carabato. ¿Usted sabe por qué? Porque una persona que no duerme, como que se tuerce, como que se pone mal, como que yo no sé qué, como que camina, como en cunclillas, como yo no sé cómo es, pero no tiene forma de persona. ¿Por qué? Porque no duerme. Y no duerme y no come bien y no... ¿Cómo se llama? Y no toma agua y, bueno, todo lo que necesita. A medida que nosotros vamos orando, vamos teniendo revelación para saber cómo voy a tratar mi cuerpo, para saber qué es lo que me hace daño, para saber que el azúcar está haciendo muchísimo daño a la gente, para saber que la gente necesita tener el desayuno. El desayuno es una comida muy importante para el inicio de... imagínese, pasa cuántas horas, 10 horas, cuántas horas, escale, pasamos nosotros sin comer. Así es. A ver, ¿cuántas horas pasamos sin comer? Como más de 8 horas, 8, 10 horas. 10 horas, sin tomar alimento, sin tomar... ajá, y entonces el desayuno es muy importante para que nosotros tengamos... Ese es el primer momento especial y así muchas revelaciones para bien del instrumento que quiere estar preparando el Señor para que usted en una tarima cause... Bueno, cómo puede suceder cuando una persona tiene esa autoridad, esa jerarquía de hijo o de hija, ahí está hablando un hijo o una hija, ahí no está hablando... Tú sabes que el hijo toma decisiones porque es hijo, el sirviente no puede decir, no puede hacer nada porque ese no es hijo de la casa... Y pasa este escritorio para allá, pasa esto para acá, póngalo aquí, no sé qué... Y llega el papá y entonces como es el hijo el que tomó decisiones, no dice nada. Así es la vida. O sea, si tú te llenas de Dios, toma jerarquía de hijo de Dios y el Señor te va a respaldar cuando tú tomes decisiones y van a ser decisiones acertadas. ¿Verdad que sí? Así es, así es, así es. Bueno, se nos está yendo el tiempo, ya es la hora, ¿cómo estamos el tiempo? No, 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 todavía tenemos tiempo. Pero, no, 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 no señor, acuérdese que, bueno, bendito sea Dios que el Señor nos regala este momento para tomar decisiones acertadas. Sígueme hablando con esa, bueno, es la hija, es mi hija la que está hablando y me da muchísimo gusto saber que después de una noche oscura, ¡un lindo amanecer! Después que esa niña pasó por un cáncer, eso fue una bendición. Después que su esposo pasó por esa situación del corazón Hemos visto la gloria de Dios No me canso, no me canso de proclamar la gloria de Dios Cuando estuve en el hospital Por obra del padre Roberto Que el Señor lo tenga en la gloria Pudimos ver la gloria de Dios en Scarle La sanación en Scarle La sanación en Víctor Lucena El esposo de Scarle Cuando este Víctor cayó en los brazos míos Como un trapo, desmayado totalmente Le había dado un infarto, Dios mío Señor Y salió corriendo Isidro, no lo fue a agarrar a Víctor Sino salió corriendo para el balcón Desde allá de la calle 15 Y entonces, ¿qué hizo? Gritó fuertemente Y la oí yo que gritó Señor Jesús, no te lo lleves todavía Y esa exclamación de Isidra Pudimos ver la gloria de Dios Porque, ¿qué sucedió? Que ese niño fue tratado en Sao Paulo Donde están los grandes especialistas del corazón Que han ido del mundo A estudiar allá ¿Y cuál fue el diagnóstico? ¿Cuál fue el diagnóstico, Scarle? Que los médicos dijeron Pero estos exámenes no son suyos ¿Estos exámenes no son suyos? Oiga, 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 oiga Eso es interesante Repítalo Sí Cuando los médicos dijeron Estos exámenes no corresponden a usted Estos exámenes no son suyos No parece este diagnóstico suyo Pero es la obra lo que hace el Señor Y ¿Quién fue el de la idea? A ver, cuénteme ¿Quién fue el de la idea De que ustedes se fueran para Brasil Para Dub Brasil En Sao Paulo Justamente Donde está el hospital más importante del mundo Dios mío, Señor Jesús Sí, el Señor tenía sus planes Y ya estaba aquí María Alejandra y Kevin Nuestra hija y el yerno Y nos dijeron Vénganse para acá Porque hay la oportunidad De que aquí los atiendan Los reciban Y el Señor nos dio la gracia De poder venirnos Porque era plan de Dios Que estuviéramos aquí Nosotros sabemos que Que el Señor es el que nos guía Y nos conduce Cuando usted hablaba en ese momento De lo que mi mamá hizo En ese momento Que hizo esa oración Es que hay momentos En que nosotros oramos Con el corazón en la mano Y es cuando el Señor Se vuelve a nosotros Por eso que es la fortaleza La oración es la fortaleza Del hombre Y la de Dios Cuando nosotros en un momento Le clamamos al Señor O sea, hay momentos de oración Donde nosotros Le clamamos con el corazón En la mano O sea, de verdad Quebrantados El Señor dice Que no se aleja De cuando Él ve Un corazón quebrantado Contricto y humillado El Señor siempre Escucha la oración De su pueblo Entonces muchas veces Cuando nosotros oramos Con ese poder Con esa fuerza Pero es porque estamos En un momento De mucha dificultad El Señor Escucha la oración Por eso es que Dios escucha la oración De su pueblo Y ahí vimos la gloria De Dios Por eso Es pensar en eso Y quiero agradecerle A mi vecino El Señor Ciro Del frente De allá de esa casa Que yo El que predicaba Tanto del Señor No dije Jesús Sino Señor Ciro Y al momentico Llegó ese Señor Ciro A auxiliarnos Porque es la manifestación Del Señor En esa gracia En los vecinos Mire Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Aquí Buena música Radio Natividad Vive el tiempo de Adviento En compañía de Radio Natividad La mente Tenemos que cuidarla Sí Señor Si no preguntemosle A San José Que después Que sabe Del embarazo De la Virgen Por ahora El Espíritu Santo Que estaba esperando Un hijo José Su esposo José Su esposo Que era hombre justo No queriendo Ponerla en evidencia Pensó 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 La mente Pensó dejarla en secreto Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba Mientras pensaba Mientras pensaba En estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José Hijo de David No dudes en recibir En tu casa a María Tu esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás Tú le pondrás En nombre de Jesús Porque Él salvará Su pueblo de sus pecados Él salvará A su pueblo De sus pecados Él salvará A su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que había dicho El Señor Por boca del profeta Isaías Es aquí que la Virgen Concibirá Y dará a luz Un hijo A quien pondrán En nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Dios con nosotros Cuando José Se despertó Cuando José Se despertó De aquel sueño Hizo lo que le había mandado El ángel del Señor Y recibió a su esposa Y cambió su manera de pensar No sigan la corriente del mundo En que vivimos Transformense por la renovación De la mente Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Agradable a Dios Tiene que luchar con esa mente Esa mente es la que le está dañando a usted El que sea usted una persona Con iniciativas Para ese nuevo trabajo Para esa nueva idea Para eso que tú quieres hacer El Señor quiere hacer cosas grandes A través tuyo Ese ministerio que tú tienes Para ser un laico Con iniciativas En la evangelización Bendito sea Dios Por este momento Escarle, hija mía Desde Brasil Escarle Isidra Adelante Dígame Sí Todo lo que usted estaba diciendo Era muy muy importante Que nosotros tenemos que poner Nuestra mente En el Señor Pedirle al Señor Que nos dé la mente De Cristo Todo pensamiento cautivo A los pies De Cristo Para que sea Él El que obre en nosotros Y nos dé la libertad De hijos de Dios Porque Él tiene Grandes planes Para nosotros Él quiere que nosotros Seamos bendecidos Seamos prósperos Seamos llenos De su presencia Y tengamos una vida Vida en abundancia Es lo que el Señor quiere Para cada uno De nosotros Y para que nosotros Sometamos a Cristo Todos esos pensamientos Y sea Él El que abra nuestra mente Que necesitamos Llenarnos de la palabra De Dios Para que podamos ser sabios Nosotros tenemos que pedirle Al Señor Que nos dé la sabiduría Para toda decisión Que nosotros tengamos Que tomar En nuestra vida Y por eso Nosotros necesitamos La oración Para nosotros Tener esa relación Con Dios Esa relación Esa comunión Con Dios Cuando Scar Cuando Scar Le iba A su tratamiento Del cáncer ¿Usted Tenía buenos pensamientos? ¿O cómo tenías tú La mente? A ver Cuéntenos aquí Entre nosotros No vas a ver Muchas personas Bueno En casi nada En el mundo Nos están escuchando A ver Cuando Yo siempre pienso Como pasó Cuando José Reveló el sueño De las siete vacas gordas Y las siete vacas flacas Dice que En el tiempo De las siete vacas gordas Que hemos escuchado Esa historia Tiempo de abundancia Había que guardar Trigo Cuando nosotros Pasamos En el momento De nuestra vida Nosotros Si nos vamos llenando De la palabra de Dios Vamos escuchando Su mensaje Vamos buscando De la Eucaristía Vamos yendo A tener esa comunión Con Dios Esa presencia De Dios La oración El rosario Los grupos de oración Las actividades Eso nos va A llenar Nuestro No sé cómo se dice Donde se guarda el trigo ¿Sí? No sé El lagar No sé cómo se dice ¿Sí? Donde va a llenarnos De esa De esa reserva Y cuando nosotros Pasamos por la dificultad Tenemos de dónde sacar En el momento Que pasamos por la prueba Entonces Eso es lo que Lo que Me ayudó a mí En ese momento Tan difícil Buscar De lo que había guardado Para esos momentos Y poner la confianza En el Señor Que Él era El que iba a ser Que Él era El que iba a obrar Entonces Eso es lo que Nosotros necesitamos Para el momento De la prueba Porque nosotros Nosotros pasamos Por dificultades Somos humanos Y eso es parte De nuestra existencia Que pasamos Por momentos difíciles Tenemos que reservar Para esos momentos Esa sabiduría Esa gracia de Dios Que solamente Nos da el Señor A través de su Espíritu Santo Para los momentos difíciles Tener cómo Actuar ¿Sí? Entonces eso fue Lo que me ayudó En esos momentos Difíciles Para poder Tener esa presencia Del Señor Y saber que Dios Era el que estaba En control Que estaba a cargo De lo que iba a ser Y el que iba a saber Tener esa plena confianza En que Dios iba a obrar Y tener una buena onda Una buena vibra Como dicen los jóvenes Una buena vibra Para que el medicamento Que va a tomar También Sea efectivo Porque imagínese usted Cuando se tiene Una buena onda Se tiene una buena ¿Cómo le decimos? Está sintonizando En el canal Que es No está sintonizando A Radio Infernal Porque entonces Imagínese Una persona Que está con Sintonía de Radio Infernal Para tomarse Un medicamento Para un tratamiento Para tantas veces Que tú animabas A la gente Que estaba ahí Al rededor suyo ¿Cómo fue? Cuéntame un poquitico De eso Y nosotros Nosotros tenemos Que bendecir A todas las personas Que nos rodean Y lo que el Señor Da a través De Bueno De las medicinas De La ciencia A través de todo Lo que el Señor Ha permitido Que el hombre Pueda descubrir Y nosotros Bendecirlo Nosotros también Tenemos que entender Que es la soberanía De Dios ¿No? O sea Reconocer eso ¿No? Que no es por nuestra gracia O porque Nosotros tengamos Solamente Porque Porque creamos Que nosotros Somos buenos ¿Sí? Saber que nosotros Estamos en manos Del Señor Y que Él es el que El que da A quien quiere Como quiere Y tenemos que Reconocer eso ¿No? Que es la voluntad De Dios Que en un momento dado El Señor actúa Porque Él quiere ¿Sí? Entonces nosotros No porque En un momento dado El Señor no obre O el Señor no sane O el Señor no restaure Una persona Creamos que no Que es que Dios No quería a esa persona No Debemos saber Que es plan de Dios Y que Él es el que tiene Un proyecto para cada una De nuestras vidas Y hace Hace su voluntad Pero en ese momento Pues nosotros Tenemos que estar En esa sintonía De alabanza En todo momento Y reconocer Que Él es Dios Y que estamos En las manos de Él Y que Él es el que obra En nuestras vidas Pero bendecir Todo lo que nos toca En ese momento Recibir Nuestros medicamentos Lo que el médico Nos diga A través de ellos Saber que son Instrumentos de Dios Y ser obedientes A lo que Él nos dice Y nosotros ¿Qué nos toca? Pues orar por ellos Para que el Señor Les dé la sabiduría Para actuar Y para mandarnos Lo que tenemos que hacer Y a través de la obediencia Pues Dios bendice también Es así ¿Y qué le decías tú A las personas Que estaban alrededor Suyo De la gente Que te estaba tratando? Que había que bendecir Esos medicamentos Y darles gracias a Dios Porque Pero había gente Que no te querían escuchar ¿No? Porque tenían Sí, sí Es normal Porque en ese momento Nosotros culpamos a Dios De toda la situación Porque es difícil O sea Por eso tenemos que entender Solo la persona Que pasa por esa situación Entiende lo difícil Que es Pasar por eso O sea Hay que entender también Y nosotros Tenemos que pedir al Señor Que nos dé esa misericordia Y ese amor Y esa ternura Que el Señor tiene Porque en un momento Pues habían personas Que uno les llevaba La lectura de la palabra El pandeá La hojita De la palabra Y había personas Que rechazaban Porque decían No, es que Dios Me tiene aquí Y muchas veces No es Dios O sea, soy parte De nosotros Y es difícil Pero es cuando más Nos tenemos que acercar A Dios Para que el Señor Nos permita Pues vivir esa etapa Y Él es el que sabe Que va a hacer Lo importante Es que nosotros Reconozcamos Que el Señor Es nuestro Salvador Y que Él es el que obra En nuestras vidas Por eso No nos cansemos De aprendernos A Romanos 12 Les ruego ¿Quién está diciendo ahí San Pablo Que estaba encerrado En el Antiguo Testamento Y no podía entender Otra cosa Sino el Antiguo Testamento Y entonces Escribe Después de Tiene el encuentro Con Jesucristo Una maravilla Del Romanos 12 Les ruego Por la misericordia De Dios Que se transformen Ustedes Por la renovación De la mente Por la renovación De la mente ¿Para qué? Para que puedan saber Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable a Dios Para que puedan saber Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable a Dios Entonces necesitamos Ser gente de oración Para que nuestra mente Se renueve Y comencemos A entrar En la dimensión Del Espíritu Y podamos un buen día Escuchar al Espíritu Santo Ese que te dice Cruce por aquí En una calle Y de pronto Tú no le haces caso Y sigue derecho Y se está trancado Y entonces usted dice Uy me hubiera oído Me hubiera ido Por donde pensé primero Claro Porque tú no sabes Oír al Espíritu Santo Que quiere ayudarte Y colaborar contigo En el tráfico Y en ese momento difícil Aleluya Así que Dios mío Bendito sea Dios Porque uno escucha A la gente Y esta mañana Escuché a la señora Betty Dios la bendiga Y bueno Por haberla escuchado Encontré Pude echar gasolina Bendito sea Dios Bueno Pero este No es el caso Sino que nosotros Necesitamos estar En esa dimensión De la alegría De los hijos de Dios Escarly ¿Qué me dice? Porque nos vamos Entonces Nos vamos Bueno Hoy quiero Tranquila Hable con claridad No se preocupe Dar gracias al Señor Por todo lo que Él ha hecho En nuestras vidas Y darle gracias Al Señor Por la vida De mi hijo Víctor Rafael Que hoy está de cumpleaños Para que el Señor Lo bendiga Ay ¿Cómo va a ser Que Víctor Rafael Está de cumpleaños? Cumpleaños Víctor Rafael Si nos está viendo Amén El Señor lo bendiga Abundantemente Le damos gracias a Dios Por Radio Natividad Que nos permite Llegar hasta Argentina A través de las redes Uy bendito sea Dios Por el Señor Que los apóstoles Estaban lavando las redes Decepcionados Porque no habían pescado Y entonces El Señor Les da la La promesa Que nos iba a llegar Hasta Radio Natividad Yo los haré Pescadores de hombres Porque él estaba pensando En las redes Y en esa manifestación Del Espíritu Santo Que se manifiesta En quien quiere Como quiere Cuando quiere Y yo sé que En Víctor Rafael En Argentina Se manifiesta Para la gloria de Dios Un abrazo De cumpleaños Víctor Rafael Amén Amén Bueno Entonces Despedirme No quisiera Como te dice Pero no encuentro manera Entonces Que el Señor Bendiga esta semana Que sea de mucha bendición Para cada uno de nosotros Que el Señor Abra puertas Para todos los que nos escuchan Para todos los que Se conectan A esta hora Con Radio Natividad Y gracias A Abraham Y a Raquel Que nos acompañan siempre Y están muy atentos En todo lo que Significa hacer Este programa De fiesta En el cielo Se va entonces Un abrazo Padrecito Bueno mi amor Dios te bendiga Dios te bendiga Y este muchacho De 81 años Aquí Muchacho No Avisado Tú eres lo que piensas Que eres O yo Bueno Entonces Nos vamos Entonces Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Ali e Isidra Isidra en el cielo Y este muchacho Aquí En esta dimensión Del tiempo Y el espacio Aleluya Gloria a Dios Adiós